Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanza, Igenci, Empresa de Viajes y Turismo. Bueno, estamos acá en Los Ángeles, en el Hotel Resident Sin Redonda Beach. Ah, les muestro de paso mi auto, el que alquilé, ¿sí? Con Avis. Después les voy a contar, cuando haga otra grabación, les voy a contar un poquito lo que pasó en la rentadora de auto. Bueno, este hotel está ubicado en Redondo Beach. No estamos en la zona de playa, ¿sí? Sino que estamos como unas 20 cuadras, más o menos. Igual en Los Ángeles se necesita sí o sí tener auto. Si no, es imposible manejarse. Y hay mucha ruta. Entonces, bueno, este es el hotel. El hotel está muy bueno. Tenemos, les voy a ir mostrando. Esta es la parte del lobby. Una de las ventajas que tiene este hotel es que tenés desayuno incluido en este hotel. Y otra ventaja, que después les voy a mostrar, la habitación. Todas las habitaciones son con cocina completa. Son súper amplias, son suites. Así que es bárbaro para cuando uno viene en familia, ¿no? O mismo uno. Si uno quiere... Es decir, los Resident Sin son, en general, para larga estadía. Y lo que tiene es que si uno no quiere... Es decir, quiere cocinarse porque viene bastantes días o demás, o porque no quiere gastar dinero, tiene la posibilidad de hacerlo. Que se acuerdan, como en el viaje que estuve con mis sobrinos, que con ellos comprábamos en el supermercado y nos cocinábamos en el hotel. Bueno, entonces, este es el desayuno. Les muestro la variedad que tiene. Este es el desayuno. Y les voy mostrando. Acá esto es huevo revuelto. Esto es, no sé qué tipo, panceta, algo del estilo. Y esto, no sé qué, son como unos sanguchitos de no sé qué. Ahí tenemos mermeladas. Tenemos para tostarnos pan. Ahí tenemos bagni, tenemos jugos. Y después acá tenés... Ah, mía, huevo para poner aderezos. Y todo tipo de aderezos. Ahí, bueno, ya vieron que teníamos frutas. Acá teníamos fruta. Y después acá tenemos todo tipo de frutas secas. Así que, bueno, ahora les voy a mostrar... Ah, y acá tenemos la parte del café. ¿Sí? Ahora lo que les voy a mostrar... Les voy a mostrar la piscina. Ah, tengo que salir por otro lado. Bueno, acá tienen como un mini market. Obviamente que no conviene comprar en estos markets. Sale carísimo. Siempre conviene ir a comprar afuera. Bueno, entonces, acá les muestro... Este es el gimnasio, porque el hotel tiene gimnasio. Está bastante bueno el gimnasio. Mirá, este tiene en balanza. El que se quiera pesar. Huyamos de las balanzas. Y bueno, nada, si quieren hacer gimnasia, que no va a ser mi caso de venir a hacer gimnasia. Pero bueno. Y después les muestro la zona de la piscina. Acá hay barbecue. Se puede... ¿Se acuerdan que habíamos ido en otros viajes a hoteles donde teníamos barbecue? Que nosotros la aprovechamos incluso. Cuando fuimos a visitar a mi amiga Majo ahí en Tampa, por ejemplo. Y en Naples también que usamos. Bueno, y acá tenemos la piscina. Si uno quisiera venir a la piscina. Ahí tenemos como para venir. Hoy está fresquito, la verdad es que no me animo a entrar a una piscina ni loca. Ah, miren, y tienen con silla para discapacitados. Así que bueno. Ah, y allá tiene una cancha de béisbol allá al fondo. No sé si ven. Así que bueno. Lo único que faltaría es mostrarles cómo es la habitación. Así que ahora en un ratito agrego la parte de la habitación. Una vez que me la limpien la habitación y que me la ordenen como para que la vean presentable. ¿Sí? Bueno, seguimos ahora ya en un ratito. Bueno, lo prometido es deuda. Acá vengo a la habitación entonces. A nosotros nos tocó la habitación 410. Y entramos a la habitación. Como ven, ven que se ven súper amplia. ¿Sí? Tenemos. Ahí tenemos. Bueno, yo ahí tengo la computadora, mi mesa de trabajo. Esto es un sofá que nosotros no lo abrimos, pero es un sofá cama. Si uno quisiera venir con otra, traer a otra persona más. Ningún problema. Dos personas más entran. Después tenemos la cocina, que es completa, con lavaplatos, como podrán ver. Y tenemos heladera, tenemos microondas y después ahí tenemos todo tipo de vajilla y tostadora. Acá hay una mesita para uno sentarse y comer. Un televisor enorme. La cama, bueno, lo único desventaja, bueno, yo iba a estar con mi mamá así que no me importa. Pero bueno, que es cama matrimonial. Así que nada, estamos las dos en la misma cama. Y después acá tenemos el armario y el baño. Bueno, acá tenemos todo lo que es la parte del lavatorio, que está separada del baño. Y después acá tenemos el baño, que, bueno, es Estados Unidos, chicos. No hay bidet, ¿sí? Solo inodoro. Y bueno, y bañera. La verdad que la habitación es un lujo. Bellísima la habitación. Súper amplia. Ahí está mi mamá comiéndose un yogurcito. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo que mi teléfono es 11-4399-6393 o 1-347-614-9712. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.